Hagamos una sopita de elote o choclo hoy día súper fresca llena de verduritas deliciosa tengo una cucharada de mantequilla derritiendo en esta olla le vamos a agregar media cebolla picadita chiquitita una zanahoria pelada picada en cubo chico un tallo de apio pequeño picadito con sus hojitas un pimiento marrón rojo que chiquitito picado en cubo chico y una papa grande pelada y picada en cubo chico esta receta la pueden volver vegana muy fácilmente en lugar de la mantequilla usen aceite vamos a dejar que estas verduras cocinen se sofrían un poco hasta que veamos que nuestra cebolla está translúcida he desgranado unos seis choclos o elotes y he puesto más o menos la mitad en mi licuadora vamos a poner más o menos una taza de leche y la vamos a licuar si querían que esto sea vegano usen una leche que no es de vaca una leche a base de plantas o de nueces por ejemplo leche de almendras estas verduritas ya han sofrito unos cinco minutitos ahora vamos a agregarle el maíz vamos a poner un poco de tomillo fresco vamos a poner ese maíz molido con la leche vamos a sacar todo lo que está ahí adentro con agua y vamos a poner unas cuatro tazas más de agua me guardé dos de los huesitos si quieren del elote para poner en la sopa esto para un poco más de sabor luego lo sacamos sal pimienta vamos a hacer que esto hierva de ahí le bajamos la temperatura y de ahí que hierva bien suavecito unos 20 minutos hasta que estén todas las verduras cocidas esto ya está las verduras ya están suavecitas se ha espesado con ese elote que hemos molido con la leche está delicioso muchas de estas recetas de corn chowder usan harina para espesar la sopa miren no necesitamos espesar esto esto se ha espesado hermoso con el elote molido y además está lleno de verduras voy a deshacerme de de estos huesitos de elote o de choclo y servimos vamos a terminar nuestra sopita con un poquito de cebollita verde o cebolín poquito de perejil probemos esto esto está delicioso esas verduras todavía están crocantitas no las hemos dejado cocinarse hasta que se mueran de fofas y esta sopita tiene montón de sabor sabores bien bien frescos ese elote o choclo que hemos molido para para hacer parte del caldo realmente hace toda la diferencia esto está muy rico